Pago donde nací, es la mejor creencia Y más me lo recuerda, mi larga ausencia, ay, 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 sí, sí Y más me lo recuerda, mi larga ausencia, ay, 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 sí, sí San la muerte al llegar, no hay de morir contento Mientras no pite un chala, mi loretto, ay, 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 sí, sí Mientras no pite un chala, mi loretto, ay, 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 sí, sí Tu sombra de pistola y buscar, cuando ya cansado de tanto andar Vuelva de nuevo al pago, mi Santiago, ay, 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 sí, sí Vuelva de nuevo al pago, a mi Santiago, ay, 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 sí, sí Ya no, no sabía que iba a ir, ya no Vuelva de nuevo al pago ¡Vuelva de nuevo al pago! 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 Y del suelo querido suele enfrentarse, ay, 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 sí, sí Y del suelo querido suele enfrentarse, ay, 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 sí, sí Si la muerte ha llegado, no hay de morir contento. Vientra no pite un chala, en mi Loreto, ay, 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 si sí. Vientra no pite un chala, en mi Loreto, ay, 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 si sí. Vientra no sombra de pistola y buscar, cuando ya cansado de tanto andar. Vuelva de nuevo al pago, a mi Santiago, ay, ay, si sí. Vuelva de nuevo al pago, a mi Santiago, ay, ay, si sí. Vuelva de nuevo al pago, a mi Santiago, ay, ay, si sí.